Hola jugones, que tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el Top Spin 2K25 para echarnos un partidito contra Murray con Roger Federer, por supuesto, máxima dificultad el juego ha tenido nuevas actualizaciones, nuevos parches y ha mejorado o ha aumentado la dificultad bastante de hecho el otro día grabando unas movidas, jugué este mismo partido y me reventó el maldito Murray 3-0 lo peor es que en el Top Spin 4 también me ganó el mismo partido, me ganó 3-1 así que estoy un poco picado y bueno, pues quiero la remontada, me cago en panini la verdad es que también es verdad que ha sido tiempo que no jugaba el Top Spin, he estado jugando al tiebreak hace daño, obviamente, hace daño ese juego y a ver cómo juego ahora, vamos a ver por cierto, se ha actualizado nuevo parche 3.1 se supone, vamos a intentar realizar buenos golpes y a ver si este lo tenemos ahí el ganador, perfecto, vamos a intentar aprovecharlo al máximo y vamos a ello, a ver, se han actualizado las devoluciones de servicios con tiros de control plano ojo que sube Murray, profundo, llega a todo, llega a todo y la dejada, se me ha olvidado tío la dejada es con R2, no, R2 y cuadrado como en el Top Spin 4 y lo ha hecho francamente mal vale, horrible el querido buena, defensivo, bola muy 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 profunda, que bien, otra bola profunda y apretamos con el drive de Federer, vamos, perfecto, ahí tenemos el ganador, si, 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 si bueno, pues eso, actualizaciones de devoluciones de servicio con tiros de control plano para que sean mejores en cuanto a potencia y puntería, estos cambios beneficia a todos los jugadores independientemente de su atributo reflejos, pero es más notable que si tiene los reflejos más altos, pues se mejoren aún más buenísimo, muy rico así que, bueno, haciendo que puedan realizar mejores devoluciones con tiros de control plano incluso al recibir saques rápidos, pero por supuesto, mientras más reflejos tengas, mejor esto lo gano ahí, perfecto, ese paralelito, buenísimo, buenísimo, brutal bimba que paralelo, eh, vámonos también se, bueno, ahora comento más cosillas apretamos ahí, bien, el ganador se ha reequilibrado el impacto de la habilidad contador de servicio de devolución para que se note más al devolver servicio rápido con tiros de control plano bueno, también se ha reequilibrado el impacto de las habilidades eh, como contador de tiro, defensa monstruosa y más largo mejor para que se note más y también se ha actualizado el requisito del atributo para la habilidad contador de tiro de tiro, para que sea reflejos mayor o igual a 50 era revés, mayor o igual a 50 antes y ahora hay reflejos, vale uy, 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 muy lento el saque eh, sacamos, saque red vamos a ello fácil, ¿no? hijo de su prima bien flojito ahí para que no llegue uy, 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 el saque tengo que aprendérmelo, eh saca más o menos rápido uf, a correr, ¿no? a su derecha no sé si es muy buena idea que va ahí está, viene el saque uy, uy, uy lo que nota con Murray es que como que jugaba más estilo top spin 4 o sea, muy angulado y todo el rollo, ¿veis? mucho más angulado uf, y tanto más angulado pero tenemos ahí el golpe de ganador bien, bien, bien nosotros también sabemos angularla, eh Murray nosotros también sabemos angularla lo que pasa que tenemos que angularla mejor sí una dejadilla ojo que ha llegado o sea, ha entrado, quiero decir creía que se iba fuera por guau, tío tenía que haber tirado paralelo o algo y al final he hecho una especie de contradejada que además era cruzada o sea sin sentido ¿alguno vamos a subir? no, lo he pillado pero bien vaya golpe de mierda que has hecho Murray he probado por cierto media hora o por ahí cerca de media hora profunda los pies y aquí el paralelo era mi única salvación nada, tío eres muy bueno eres muy bueno eh, Dios jejeje se puede callar el del público que me distrae bien vamos apretamos aquí guau, chaval guau, tío venga, buena derecha angulito bola alta defensiva contrapié vámonos eso sí que es un buen ángulo bien, bien, bien por lo dicho está jugando el modo carrera y madre mía sigue exactamente igual el diseño de de dificultad eh absurdo ya que bueno te siguen tocando gente de nivel 14 nivel 20 y todo el rollo cuando deberían tocarte pues peña de menor nivel lo que hace que el juego sea el modo carrera sea bastante eh injugable sobre todo para aquellas personas que tienen un nivel de dificultad ay, ay, ay que no le he dado un nivel de dificultad mayor a anormal, ¿no? que es cuando se nota si es jugador normal obviamente eh a ver si se te da regular el juego vale pero si se te da medianamente bien pues vas a ganar todos los partidos contra el que sea ¿no? Murray tengo que romper que te quiero ganar un 3-0 como tú lo hiciste conmigo bro vamos buena buena también de momento que corra estamos apretando ahí los paralelos el contrapié que uff apunto me lo como cuidado con el ángulo hijo de su prima llega, llega, llega está mayor ya pues 40-15 hmm no me lo creo mira, soy inmensa cuánta velocidad me he hecho me cago en todo buena apretamos a ver el paralelo buenísima eh céntrate 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 buenísima buenísima también una dejadilla vámonos lo sabía otra dejadilla toma espabina vamos combate a dejadas combate a dejadas buenísima sube uff el ángulo y la mete vaya liftadete que me ha hecho ahí el desgraciado buenísima el paralelo otra dejada pero no estoy timeando bien hace daño el timing venga tío que no quiero llegar a dos iguales bien uno más uno más subimos ni de coña bueno pues menos mal que no he subido buenísima vamos 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 buena también ostras y esa dejada loco buenísima llega eh el desgraciado llega buenísima buenísima también profunda abierta vamos 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 vaya remontada de esa de ese puntito no me voy a jugar en el segundo saque hago el saque hago el saque fácil y ya está pillamos nuestra derecha y uy 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 para fallarla que la he temeado Rebulichi corre corre ojo contrapié para recolocarnos un poquito más me esperaba eso contrapié para intentar corre para intentar pillar el contrapié seguimos buscando bola profunda me tenía que haber invertido bueno ahí lo tenemos golpe un poquito raro último pero vamos la venganza la venganza morra y 3-1 aún así no ha sido 3-0 me cago en panini pero bueno eh no sé me pilló un poquito de sorpresa ahora que juega un poquito el modo carrera lo he estado probando de nuevo por saber si habían retocado el diseño de dificultad ya que lo había comentado se lo había puesto en discord y todo el rollo no han hecho caso de todas formas el el jefe principal del modo carrera ya hablé con él hace meses y tampoco me ha hecho caso o sea estuvimos hablando y tal y ni caso por unido así que bueno de hecho es lo que quieren quieren que el modo carrera sea un poco injusto y aburrido para que tú te compres el DLC de subir nivel o sea para subirte al nivel 10 que es donde ya puedes competir contra la gente que te salen en los primeros torneos no si ponen la dificultad ajustada obviamente si la pones muy fácil y tu nivel es de experto pues vas a ganar si la pones en normal y tu nivel es de experto pues la vas a ganar también o sea yo pongo todo en difícil y voy a ganar todos los partidos siendo nivel 1 aunque juego contra Murray por ejemplo pero si lo pongo en experto ahí ya no gano ¿por qué? porque la dificultad ya está equilibrada lo que no está equilibrada es el nivel de cada uno yo soy nivel 1 Murray en nivel 30 obviamente me tiene que reventar lo mismo pasa en el modo carrera que me revientan porque son nivel 20 nivel 16 con habilidades con no sé qué y yo obviamente no tengo nada entonces eso se llama diseño de dificultad y el diseño está mal hecho pero bueno en fin muchas gracias por verlo vamos a ver cómo sigue progresando el juego porque siempre hay cambios en el modo online gente que se queja del modo online de que ahora todo el mundo juega con Shelton o juega con Charapova o con quien sea pero es entendible es el meta del juego y al final está jugando en modo online competitivo si no quieres pues busca partidas rápidas normales tampoco veo algo malo en eso pero bueno pronto tendréis un análisis de este juego así que apoyad muy fuerte el vídeo y si queréis que haga un gameplay con otro tenista contra otro tenista pues también me lo podéis comentar un saludo y hasta más ver adiós con otro tenista con otro tenista